Una alegría compartir con ustedes, hermanos, el Evangelio de este día. Qué importante volvernos a encontrar para escuchar la Palabra de Dios en este día, Julio 2. Y entonces, vamos a tomar del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 9, versículos 9 al 13. Soy el Padre Diego Maximino de la Comunidad de los Padres Marianos y hoy tenemos un tema muy lindo para pensar y rezar. La vocación misericordiosa. Cuando se iba de Allá, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos, ¿Por qué su Maestro come con los publicanos y los pecadores? Mas él, al oírlo, dijo, No necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. Vayan, pues, a aprender qué significa misericordia quiero, que no sacrificios, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Hermanos, una vocación misericordiosa como la de Mateo, es una vocación que el Señor buscó y rescató del pecado, del mundo, rescató a lo mejor de un vicio, de esclavitudes, de una vida que no era sana. El Señor llama hoy a distintos hermanos a vivir siguiéndolo a él, siendo discípulos, siendo testigos, siendo apóstoles del amor misericordioso, que perdona, que sana, que convierte, que libera, que genera vida, que da plenitud al ser humano. ¿Cuántos niños y jóvenes están siendo llamados hoy? Puede ser tu caso, puede ser el caso de un familiar, a lo mejor puede ser alguien de tu comunidad. Recemos hoy para que haya muchas vocaciones y que los que escuchen su voz le respondan como lo hizo Mateo. La misericordia es la clave de este tiempo y creemos que Dios, por misericordia, nos llama a cada uno a distintas vocaciones. Que tú y yo podamos vivir la respuesta al Señor.